bueno como les comenté voy a empezar a caminar un poco por cajamarca esta es la calle comercio para él donde que el hotel y nada hace bastante sol como ven la mañana hacía mucho frío de hecho sigue haciendo frío pero con el sol se compensa un poco y baja un poquito la temperatura pero el frío sigue estando ahí y ya vamos a caminar el primer lugar que vamos a encontrarnos es la plaza de armas de cajamarca es uno de los sitios donde más la gente lo primero que visitan por la cercanía y cerca de ella está un mirador que es muy famoso que es el mirador de santa polonia y nada esto pero vamos a seguir caminando pero los topamos con esto por acá que no podíamos dejar de grabar y llegamos señores a la plaza de armas de cajamarca lo que siempre es la primera parada la parada obligada es esta es lo que siempre vemos en los vídeos pero vamos a hacer un recorrido poquito diferente a ver que encontramos por acá miren esto muy bonito que me acaba de encontrar aquí bueno ya estamos en la plaza de armas de cajamarca vamos a caminar un poquito por acá vamos a caminar un poquito por acá acá vemos el alrededor vamos a caminar un poquito por acá y vamos a caminar un poquito por acá La ciudad de Guadalupe Estamos en la plaza de armas de Cajamarca, quizás es el sitio central y de historia más importante de la ciudad y convergen muchísimas personas y más que hoy es batalla en Gamos para cuando grabo este video y hay muchísima gente, es una plaza muy concurrida por lo que veo y muchas personas tienden a venir acá, aparte de compartir también es el encuentro de turistas para poder conocer un poquito lo que es la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.